¡Hola, hola a todos! ¡Bienvenidos! Hoy en Linguarte vamos a aprender cómo decir el vocabulario del cine en español. Si te gusta este video, puedes suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Empezamos! Si quieres ir al cine y ver una película, necesitas primero comprar una entrada o boleto. Puedes hacerlo en línea o en el cine. Para esto, debes elegir una película, un asiento y pagar, con tarjeta o en efectivo. En el boleto o entrada que vas a recibir, puedes mirar la fila y el número de tu asiento. En el cine es necesario comer palomitas de maíz, nachos. Y para beber, bebidas carbonatadas o gaseosas o bebidas naturales, como zumo. Entre los géneros del cine se encuentran Acción, animación, comedia, drama, fantasía, romance, terror, suspenso, ciencia ficción, musical, documental, biografía. Otro vocabulario conectado con el cine y películas es actor, actriz, director, guión, sonido, personaje principal, personaje secundario, efectos especiales, subtítulos, revisión, sala de cine, estreno. Finalmente, algunas frases útiles en el cine son Esperamos que estas frases te hayan parecido útiles. Escribe en los comentarios que otras frases o palabras del cine quieres saber. Sigue practicando como otro de nuestros videos y no olvides suscribirte. Adiós.